Hoy abrimos al público en la Casa Museo Quinta de Bolívar la exposición temporal de la guerra al óleo una exposición que hizo un ejercicio muy interesante de partir de algunas de las obras de la colección para resaltar los detalles que hay inmersos dentro de la obra y esos detalles en esta ocasión son las armas las armas que usaron los ejércitos patriotas y los ejércitos realistas y a partir precisamente de esas armas hacernos varias preguntas alrededor del uso de esas armas porque unos ejércitos tenían unas armas tan rudimentarias como las que llevaban precisamente los ejércitos patriotas porque los ejércitos realistas tenían otro tipo de armas las respuestas algunas las tenemos, otras lo importante es que las podamos descubrir, compartir y reflexionar con la visita que hagan a la Quinta de Bolívar entonces los invito a que a partir del 2 de diciembre hasta el mes de marzo del 2022 vayan a la Quinta de Bolívar y conozcan parte de nuestra comisión ¡Los esperamos!